Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Molde a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacerme llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero Que aprendas también A perdonar Ay, comadre Alicia Qué bonito le cantas A Cristo Sí, señor Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero Que aprendas también A perdonar Y quiero